A las instalaciones del Instituto Nacional de Usulutane se hicieron presentes directores y miembros del Consejo Directivo Escolar de Centros Educativos de los municipios de Concepción Batres y Santa Elena para registrar sus centros de estudio y aplicar a la entrega de calzado y uniformes para el año 2021. La actividad que se está desarrollando este día es el proceso de recomendación, de adjudicación, paquetes escolares 2021 y para eso este día hemos convocado los municipios, que es Concepción Batres y Santa Elena, para tomar las medidas de distanciamiento y tratar de que no se nos hagan esas aglomeraciones de personas. Estamos pues atendiéndolos en los dos rubros de útiles y zapatos para la contratación de proveedores que se realizaría para el año 2021, como les mencionaba. Año con año esta actividad se realiza a finales de noviembre, pero hoy se ha llevado a cabo días antes. Son más de 400 centros educativos quienes recibirán este beneficio en el departamento de Usulutane, por lo cual se estarán realizando estas reuniones durante un plazo de siete días. Son los primeros municipios, iniciamos este día 19, lo vamos a hacer durante siete días, el proceso en siete días y finalizamos el 27 de este mismo mes de octubre. Este es el mismo censo que será utilizado para la entrega de paquetes de uniforme, pese a la disminución que ha habido por el sector estudiantil a raíz de la pandemia del COVID-19. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticiero TVM, Marcela Hernández.